Buenos días, hoy debemos tratar de cómo cambiar el idioma en Realme Narzo N61. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes aquí abrimos la pestaña más abajo, Sistema, es una de las últimas, luego abrimos la segunda opción, Idioma y Región, y pasamos a Idiomas del Sistema, la primera opción. Más abajo pulsamos Añadir un idioma y buscamos en la lista, por ejemplo, Inglés, está aquí, pulsamos el idioma, luego seleccionamos la región, por ejemplo, de los Estados Unidos, y después de eso mantenemos presionado el idioma y lo colocamos como primero en la lista, pulsamos luego Cambiar. Bueno, y ahí está, el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres eliminar el español de aquí, pulsamos los tres puntos, luego Remove, marcamos Español, pulsamos aquí, confirmamos, y ahí es todo. Muchos gracias por ver el video, atender comentario abajo, suscribirte al canal, hasta luego. Gracias.